Vais a caer, sé que lo haréis, vais a perder Esto es una guerra sin cuartel, nadie puede quedar en pie Vais a ceder, sé que lo haréis, vais a caer Tú decides dónde establecer, el camino para recorrer We're playing, we're playing, we're playing, we're playing ¿O a quién? Tuvimos el poder, lo dejamos ser Volver, ayer, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Acaso alguna vez no pudo ser? Me abrazaron la pasión, deja apagar nuestro dolor O el humo vuelve a ser, lo puedo ver We're playing, we're playing, we're playing, we're playing, we're playing Tuvimos el poder, lo dejamos ser Despierta, te sueño, aquí pasa la nación Vais a caer, sé que lo haréis, vais a perder Esto es una guerra sin cuartel, nadie puede quedar en pie Vais a caer, sé que lo haréis, vais a caer Tú decides dónde establecer, el camino para recorrer Y el poder, que da en pie Tenemos que actuar, roste rojo y morado Llega la semana mujer No hay que arrepentir, no hay que arrepentir, la realidad Poder organizar, incluso fuertes, sobre el desplegado Golpear y derribar sus suertes Arrepentirmos la historia Vais a caer, sé que lo haréis, vais a perder Esto es una guerra sin cuartel, nadie puede quedar en pie Vais a caer, sé que lo haréis, vais a caer Tú debes con esta fe, el camino para recorrer No hay que arrepentir, no hay que arrepentir Pobrís yo ¡Suscríbete al canal!